¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, vamos a jugar un ratito más al Distant Wolf Universe. Es un juego que vicia mucho a pesar de lo que os digo siempre, de que es un juego ya que tiene ya unos añitos y que gráficamente no es un 4X comparable a los nuevos que han salido ni tan siquiera a la generación anterior de los que salieron. No se puede comparar al Master of Orion que habéis visto aquí en el canal. No se puede comparar evidentemente al LS Space 2 que lo veréis aquí en el canal tarde o temprano. Ni al Stellaris a nivel gráfico sobre todo. A nivel de jugabilidad, dificultad del juego, el mapa de la galaxia, etc. Por ejemplo, esto de aquí, aquí hay una cosa. ¿Veis que aquí nos marcan alguna cosa? Que no sé qué es, alguna misión que ha salido, alguna cosa de estas. Vale, pues a pesar de que no se puede comparar gráficamente a ninguno de estos nuevos juegos de Estrategia Espacial 4X, lo que sí que está claro es que probablemente sea uno de los mejores juegos de Estrategia Espacial 4X que jamás han salido. Vale, aparte lo estamos jugando a acordaros con el mod Star Wars, que es un mod que como veréis, aquí en Diplomacia, veis que nos pone aquí algunas facciones con algunos... ¿Veis? Aquí está el... ¿Cómo se llama este tío? El... El emperador de la guerra de las galaxias, aparte del tema de las naves, etc, 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 etc. Esto no sé por qué me sale. ¿Veis que sale...? A lo mejor tenemos algún... alguna cosa con ellos. Cuando le damos aquí, no. No sé. Bueno, esto tengo que mirarlo. Ya os digo, el juego es impresionante. O sea que... Dejarme que haga una cosa. Que vaya a opciones. Y baje la música. Porque no quiero tener... Porque veis, la música es de... Es la música de la guerra de las galaxias. Si subís el... El volumen, lo veréis. Y no quiero tener problemas con los derechos de autor de YouTube, etc, etc. Pero ya os digo, el juego está realmente bien. Es realmente chulo. Y vamos a seguir. He estado haciendo cosas fuera de cámara, ¿vale? Porque en el juego le pusimos que la investigación avanzara de manera más lenta. Es decir, de manera más lenta es que necesitarás más puntos de investigación para conseguir las tecnologías. Eso hace que el juego se ralentice en el tema del árbol de investigación. Pero eso hace que sea... que parezca un poco más real. Porque, por ejemplo, aquí veis, entre el salto del Warfields Precursor al Hyperdrive Technology, Pasan mucho tiempo. Entonces, claro, las naves ya te van mucho tiempo con este motor de salto. Y hace que parezca un poco más real el tema de las tecnologías y cómo avanza tu propia raza, ¿vale? Porque si no, en un momento pasas de aquí a aquí, en un momento pasas de aquí a aquí. Y no es del todo real. Entonces, te permite ir a una velocidad diferente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya tenemos esto investigado. Estamos a punto de mejorar los motores, que eso también me interesaba. Pero antes, lo que he hecho, una vez... Esto siempre hay que hacerlo. Es lo que es un poco tedioso, pero eso lo he hecho fuera de cámara. Mejor es tedioso de ver, pero es muy chulo a la hora de jugarlo. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que coger e ir a... Vamos con las naves del estado. Por ejemplo, ¿veis que aquí me pone que no tengo ninguna fragata ahora? ¿Por qué? Porque las he actualizado manualmente. Yo no sé si hay alguna manera de dejar el... El... El viejo, digamos. El modelo viejo. Esto me gustaría hacerlo. Vamos a probarlo cuando tengamos los motores. ¿Por qué? Porque ahora todas las naves que tengo, todas, se tienen que ir a hacer un refit. Si quiero que tengan el nuevo diseño. Vamos a verlo. ¿Veis? Hemos cambiado. Aquí está el Gerald Hyperdrive. ¿Vale? ¿Veis que ahora podemos saltar a 12.500? De velocidad antes solo podíamos ir a 2.000. Con un gasto de energía de 78. ¿Veis este salto? Y aparte nos permite ir a 7,32 sectores. Acordaros que antes nos permitía solo ir a un sector y pico de nuestra base. Lo he tenido que hacer con todos. Tienes que hacerlo exactamente con todas las naves. Y aparte, ya que habíamos acabado con el... ¿Veis? Bueno, os voy a enseñar primero esto antes de enseñaros la tecnología. ¿Veis? Tenemos una nave colonizadora. Que nos permite llevar a... No sé si esos son 30.000.000... 30.000... 300.000... Pero bueno, he puesto un... 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 Módulo básico de colonización. ¿Vale? Una vez tengamos la capacidad... La investigación de colonizar planetas. Con esta nave podremos llevar... Peña a... A colonizar planetas. Que es lo que hicimos aquí con esta tecnología. ¿Veis? Colonizamos. Y ahora me he decantado por colonizar planetas continentales. Que es lo más parecido, creo, a lo que puede hacer nuestra especie. Estamos haciendo esto. Y ahora tenemos que ver... ¿Qué hacemos con las armas? Esto ya empieza a ser complicadete. Porque veis todo lo que... Es que a ver... Es que es una pasada. El tema de tecnologías es una auténtica pasada. Podemos ir a por los blasters. Que son los de corto alcance. Estas son las armas que emiten... Escudos y armaduras. Esto no está nada mal. 20 al alcance 200. Y este... En sentido 10 al alcance 200. Este está más lejos, pero... Vamos a hacer esta. Y luego vamos a intentar... Cuando tengamos ya más tecnologías hechas... Intentar hacer realmente una buena selección... De diseño de naves. ¿Vale? Y vamos a seguir. Como veis vamos expandiendo. Tenemos... Aquí podemos cargar combustible para las naves. Aquí arriba podemos cargar combustible para las naves. A ver si me deja esto. Aquí abajo podemos cargar... ¿Veis? Combustible para las naves. Lo que pasa es que ahora que lo pienso una vez podamos expandirnos 7 radios de estos 7 cuadrantes... Pues tenerlos aquí es una pequeña tontería. Pero bueno, ahora en principio hasta que hagamos el refit de todas no está nada mal. Entonces claro, lo voy a hacer... Por ejemplo, primero vamos a... A coger las flotas... A coger las flotas... Y en la primera flota... O sea que la primera flota tiene la nave esta de mierda... ¿Veis? Dejadme que lo mire... Que no tiene salto. Y esta nave no se puede... No, creo... Creo que no se puede... No se puede... Modificar o modernizar... ¿Veis? ¿Veis? No... ¿Veis? No me deja... Pero bueno... Esta la podemos dejar aquí en la tierra y hacer una nueva flota... Que no estaría mal. ¿Veis? Vamos aquí a la primera flota y le vamos a decir que... Mejor tenemos que hacerlo uno por uno por lo que se ve. Vamos a modernizar... Y esta de aquí... ¿Veis? Aquí lo pone... Modernizar... Vale... Y vamos... A ver un momento que la nave... Hay una nave de exploración... Que no se dónde coño está aquí... A ver... ¿Qué planeta es este? Vale... Esta que... Vale... Esto de momento no me interesa... A ver... No, gracias... Vale... A esta de aquí le vamos a decir que... Modernizar... Tenemos dos que están ya... ¿Veis? Tenemos aquí abajo... Ahí arriba una... Y aquí abajo tenemos otra... Que están... Están ya investigando fuera del radio... Que no está nada mal... Eh... Tenemos las naves de construcciones... Que una vez acaben... Al menos... Tres de ellas las... Pondremos a... A mejorarse... Y luego está claro que el tema... El tema del... Sector privado también irá mejorando... Antes nos hemos quedado en 62... Veo que las naves de pasajeros siguen quedándose cortas... Pero bueno... Las... Carguero medio... Carguero medio... Carguero grande... Más o menos están bien... No creo que suban... No hay una... Eh... No hay un desequilibrio... ¿Eh? Como podéis ver... Eso es que... Los diseños no son del todo malos... Vale... Los ingresos de turismo son una pasada... Eso del turismo está súper bien... Y no tenemos mucho más que hacer... Pero hoy he decidido... Eh... Vale... Tenemos las fragatas que acaben de modernizar... Que veis que aquí... En estos planetas de aquí... Que se... Donde nos pone... Ubicación de mineras potenciales... Nos indica... Vale... Ahora vamos a ver una cosa... Primero os quiero enseñar esto... ¿Veis? Aquí nos marca... Que en esta ubicación hay esto... Bichos de estos... Lo vamos a limpiar... Y veis... Aquí... Vuelve a haber bichos de estos... Entonces... Lo que tenemos que ir es a por ellos... Eh... Dicho esto... Otra cosa... Que se me ha ido de la cabeza... Porque soy tonto el culo... Y... Vale... Si el tema de las flotas... Vamos aquí... A la primera flota... ¿Veis? Esta de aquí ya está... Actualizada... Y si a esta le damos... En principio... Puede... Vamos a hacer una cosa con... A ver... Esta que haga un refueling... Vale... Que no sé dónde coño está... Vamos a ver dónde coño está... Porque esta como no tiene... Ah, no... Estaba cerca... Está aquí... Esta es esta... Vale... Vamos a quitar de la flota... Vale... Nueva flota... Cuarta flota... Vale... Perfecto... Asignar... Y esta de aquí... Vamos a hacer... Lo mismo... Vale... Y a la cuarta flota... Es la que va a ir a... Por los bichos... Una vez... Construyamos... Más... Vale... Vamos a coger la cuarta flota... Y la vamos a traer directamente... No sé dónde estaba el puto bicho este... ¿Sabéis el problema de esto? El problema es que ya no puedo mirar... ¿Cómo coño vamos con...? Sí que puedo, sí... Vale... Pues eso es importante... Vale... Me está hablando de que... Hacen guardias afirmado... Los hacen guardians... Son estos... Que la verdad es que están muy... Esto es una pasada, tío... No sé cómo... Tiene una fuerza militar que... Veis... Yo no tengo ni en broma... Pero bueno... Para intentar... Hacer daño a... Blackrock... Intelestral... A ver dónde están estos... Que no sé quiénes son... Que no están... Es algo que no tengo... Veis... Descubierto... Así que... Me da igual... Mantén esta información para nosotros... Vale... Y la cuarta flota... La puedo llevar... Aquí... A Sol 6... Vale... Así limpiamos esta zona... Vale... En principio... Esta peña... Tienen que ir... Vamos a ver... Como a la nave... Me parece que tenían salto... Si veis... 12.000... ¿Veis? Se mueve mucho más rápido... De lo que se movían antes... Y esta es la primera flota... Le vamos a decir que... Patrullar el sistema... Y podemos fabricar un par más... A ver si una vez llegan aquí... En algún sitio de estos... Había un bicho de estos... ¿Os acordáis? ¿No? Aquí... Yo no sé si lo verá... O... Tendré que enviar... Para... Vale... Esperar un momento... Que mientras hacen esto... Tenemos naves de exploración... Sin misión... Por ejemplo... Esta de aquí... Esta ya se ha actualizado... Al diseño más... Vamos a verlo... Sí... Perfecto... Entonces... Esta de aquí... La puedo enviar a tomar por culo... Por ejemplo... A estas nubes de gas... O... A esta zona de aquí... Vamos a... A enviarla aquí... Vale... Luego que venga aquí... Luego aquí... Me acertó este sistema... Así me da... Me da... Aquí... Vamos a poner esto... Vale... ¡Hostia! ¿Veis? Cagada... Vamos a empezar otra vez... Explorar... Este sistema... Perfecto... Vale... Aquí vamos a hacer... En siguiente misión... Acordaros... Siempre en siguiente misión... Siempre en siguiente misión... Que lo va poniendo en cola... Es tres en cola... Cuatro en cola... Aquí... Perfecto... Y... Para acabar... A ver si ponemos que llegue aquí abajo... Vale... Seis en cola... Supongo... Y que no tendrá problemas de... De... De combustible... Pero bueno... Igualmente... Vamos a la cuarta flota... Que está aquí... Y este sí que... La puedo decir... Que vengan a por este tío... A ver... A ver... ¿Qué tal se nos da? Ofrecen ubicación... Vale... Vale... Más 29 en energía... Vale... Os tendremos aquí sin... No, gracias... Vale... Quiero mirar... Ya tenemos dos naves más... Son sobre todo estaciones mineras y todo el rollo este... Bueno... No pasa nada... Y vamos al tema de construcción... Hemos mejorado este... El tema este de los... De los reactores... Que no sé si... Eh... ¿Veis? Mejora... No nos da un nuevo... Creo un nuevo de esto... Simplemente es una mejora... Tamaño 22... Tamaño 22... El mismo tamaño... Producción de energía 60... Y da producción de energía 72... Y almacena 125... 125... Creo que esto no hace falta... Eh... Cambiar nada más... Entonces... El hiperdrive... Que estamos haciendo ahora... No voy a... Uff... ¿Veis? Pero con esto lo bueno que es esto es que... Usaba la mitad de energía... Entonces en los modelos que os he enseñado antes... Lo que hacía es... Quitaba un... Uno de estos... Que se sabe una nave... Tenía tres... Eh... Motores nucleares de estos... Que se nos quedaba la energía de la nave... Para mover esto... Para mover este con dos ya tenía bastante... Entonces... Recortas un poco lo que valen las naves... Es importante recortar el precio... Que el mantenimiento... Si es un precio razonable... Que el mantenimiento sea razonable... Para que todo esto funcione mejor... Entonces... ¿Qué quiero? Incrementar el... El tamaño de las naves... Vamos con este... Porque así me permitirá... En mi... En infinita ignorancia... Hacer mejores naves... ¿Vale? Vamos a ver... ¿Qué le pasa? Oh... Ha pasado... ¿Vale? Están aquí... ¿Vale? A distancia... ¿Veis? En un momento se lo hace pillado... Cojonudo... Vale... Tres componentes dañados... ¿Veis? El hijo puta ha pasado por un por al lado... Pero bueno... Esto... Me da igual... Porque ahora lo que voy a hacer es... Esto de los piratas... No es... La pasta... Pero bueno... De momento me da igual... Vamos aquí... Y nos va a enseñar... Que hay otro sitio... Ah... Mira, 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 mira... Tenemos dos sitios más... Vamos a este... Esto está tomado por culo... Vale... Este momento no me interesa... Vamos bajando... Y he visto en algún lado más, eh... Ojo, mira... Es que claro... Mirar todo... Ahí... Aquí también... Este... Este sistema está... Está bastante... Complicadete... Vamos a mirarlo bien... Esta es la nave... Que está haciendo... El único problema es que... El único problema es que... Que nos pille el bicho este... Pero bueno... Vale... Vamos a... Yo sé que en algún sitio... Había más... Bichos de estos... Aquí no... No... Este... Aquí... Aquí... Aquí tendré que enviar más peña... Porque... Hay muchos, eh... ¿Habéis visto una pasada? Este aquí también... Aquí, mirad todo... Este aquí está lleno, eh... Va... Este... Este sistema aquí sí que podemos enviar una buena flotilla... Mira... Vale... Entonces... Vamos a ver cuatro cositas... Eh... Mira... Esta la vamos a llevar a... A que mejore... Esta supongo que sí que llegará... No, no, no... Párate... Vamos a parar una cosa... Porque... Esta no llega... Vale... Vamos a decir... Eh... Vale... Punto de restricimiento más cercano... Y se viene aquí... Vale... Perfecto... Y este igual... Vamos a poner a pausa... Que ha pasado aquí como... ¿Veis por qué? No, esta sí que llega a la tierra... Vale... Esta la vamos a dejar... La otra no llegaba, eh... Este es el radio, ¿veis? Siempre sale el radio este de acción... Y la otra cabrona no llegaba ni a tiros... Y aquí... Aquí hay bastante... Aparte, este... Este sistema no me parece... Mira, mirad todo lo que hay aquí... Hijo de puta... Por eso el cabrón ese va tan rápido... Aquí... Esto es lo que necesito... Vamos a hacer una cosa entonces... ¿Dónde está esta? Aquí... A ver si me deja ir directamente a la nave... Vale... Vale... A mejorar... Que yo no sé si en la siguiente misión... No... No me deja... Vale... Pues lo que quiero es... Esta... Se vaya a reparar... Esta que estaba aquí... Vale... Vale... La segunda flota... Vamos a hacer lo mismo... Vamos a llevar dos flotas... A esta zona de aquí... A limpiar todo esto... Y luego a empezar a enviar constructoras... Pero la... Esta... Todas estas tienen... No sé por qué... ¿Veis? Creo que lo había dado bien... Y... Algo hecho mal, eh... Vale... Fuera... Ahora sí... Y... Tengo esto completado... El tema de las armas... Que esto va súper rápido... Lo que podemos hacer... Vamos a poner más... Eh... Vale... Cazas... Eh... Ya tenemos cazas de estos... Del otro tipo... Y lo que vamos a hacer ahora... Que se me olvidaba... Es ir a... Vale... Vamos a ver... Eh... ¿Vale? Vamos a ver... Eh... ¿Vale? 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 Para que ataquen las naves y bases de Venac Empire... Vale... Esto... Y la otra era... Venac Empire... Estos son... Unos... Cuchifliquis... Grand Soul Nation... ¿Dónde están? Los tengo... A estos... Bueno... Estos son unos desgraciados... Bueno... Esto con nosotros... No sé si quiero llevarme mejor con estos... O... Con estos... La verdad es que estos son un pelín más... Eh... ¿Veis? Esto es una... Dictadura militar... Pero bueno... Eh... Vamos a decírselo... Más que nada... Porque... Mejorará nuestras relaciones... Vale... Y entonces... Ya no sé el tema de los espías... Vamos a ver... Si ya puedo hacer algún tipo de misión... A ver... Tengo... ¿Veis? No me deja... Abrir imperio objetivo... Ni nada por el estilo... Bueno... No pasa nada... Vale... Entonces... Otra cosa que quiero hacer... Ir al puerto espacial... Construir un... Construir un... Quiero... Eh... 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 Un crucero... Y una fragata... Vale... Ahora vamos a ver una cosa... Ahí están viniendo todas... Tengo cositas sin... Vale... ¿Esta dónde está? Porque no quiero cagarla... Vale... Esta no tiene problemas... Vamos a traerla a... Modernizar... 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 Vale... Esta está aquí... Esta ya está modernizada... Y la vamos... A llevar... A toda esta parte de aquí... ¿Veis? Explorar esto... Explorar esto... Siguiente misión... Explorar esto... Luego vamos a hacer que la siguiente misión sea... Explorar... Este sistema... Tiro un 2-3 en cola... Y luego le vamos a hacer que explore este... Explore este... Y... Vamos a dejarlo aquí ya... Vale... Podemos también ponerlo en automático... ¿Eh? Pero bueno... Entonces... Vamos a ver qué hay aquí... Nada... Vamos a subir esto un poco... Aquí hay Caslon... Perfecto... Nada... Hidrógeno... Ha ido aquí... Al final no... Al final no ha ido aquí... Que es lo que más me interesaba... Seré burro... Vale... Y esta zona de aquí abajo la hará ahora... Perfecto... Ya tenemos casi todo este cuadrante... Eh... Listo... Cosa que no está... Nada mal... Vale... Ahora quiero ir un momento a... El tema de las flotas... Por ejemplo la segunda flota... Están yendo a modernizarse... Como veis... La tercera flota... Creo que... Ya está lista... Sí... A ver... Dejarme que lo acabe de confirmar... Porque si no... Ver diseño... Si ya salta... Vale... Perfecto... Vale... Pero lo que quiero que hagan es... Eh... Un... No... Ya están todas, ¿no? Todas con gasofa y todo... Vale... Pues vamos a llevar a la tercera flota... Echando hostias... A... Aquí... Aunque como... A ver... Ese no estaba construido... ¿Dónde está eso? Lo mejor es que ya las ha limpiado alguien... Que no he sido yo... Pues parece que sí, eh... Me cago en su puta madre... ¿Dónde estaba ese sistema? ¿Era aquí? No... ¿Veis? Era aquí... Pero ahora no hay... Vale... Vamos a coger... Era este seguro... Aquí... Y lo que quiero es... Caslon no... Este cabrón aquí... Esto no... Esto no... Lo que quiero es encontrar... No... Aunque la silicona esta se pega... Silicio... Creo que es... Silicón silicio... Esto es muy buen... No... Este sistema... Tiene que ser mío... Pero ya vamos... Esto... Vale... Esta cuando acabe... Es lo que va a tener que venir a hacer aquí... Porque esta... ¿Dónde está? Está muy lejos... Porque esta está ya tomada por culo... Bueno... No creas... Mira... Vamos a hacer una cosa... Esta de aquí... No... Sí... 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 Porque... Tiene que ir a buscar los... Los temas a la tierra... Creo... Es la tercera flota... Va a tardar un huevo... Espero que no esté consumiendo demasiado combustible... No quiero... Me parece que no, eh... Parece que no... A ver... Vale... Perfecto... Veis... Ya tenemos... Buah... Otra raza más... Estos... Estos de aquí... Vale... Muy agresivos... Fuerza militar... Tal, 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 tal... Lo que pasa... Que lo que no podemos... Es enviar... A nuestro embajador... No lo podemos enviar a ningún lado... Macho... Vale... Tenemos dos naves... En algún lado... Libres... Vamos a bajar esto... Si no... Pero os decía... De golpe... Había zonas amarillas... Que estaban llenas de bichos... Y luego los... Han desaparecido... Y yo no los he limpiado... Así que habrá sido... Si aquí nos dice todo lo que hay... Perfecto... Necesito saber... Vale... Este... El diseño de la nave... Ya tiene salto... Perfecto... Cuarta flota... Y este... Segunda flota... Vale... 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 Vamos a dar al play... Y ahora... En teoría... Ahora en teoría... Vamos a ver... Todo lo que tenemos aquí... Porque... Esto ya sé... Por ejemplo... Bueno... Esta está aquí... Vale... Y ahora sí que le puedo decir... Claro... Esta... Me podría hacer desde aquí... Mirarme todas estas cosas... Pero... No... Lo que necesito es que me haga... Un retrofit... Y me actualice... Al modelo bueno... Este de aquí... Lo mismo... Modernizar en tierra... Modernizar en tierra... Vale... Y... Enseguida tenemos que ir... Aquí... Cagando leches... A ver la tercera... A ver cómo van estos... Porque... No gastan demasiado... Vale... Perfecto... Ha caducado el bonus... Ese que teníamos... Eh... Vale... Lo tenemos todo... Casi listo... Estos cabrones... Veis aquí... Este ha hecho... Primero... Vale... A menos ya tenemos... Mira... Veis... Aquí... Vamos a ver cómo limpian la zona... Vale... Buen talegazo... Buen talegazo... Bueno... Bueno... Aquí... A por este... A ver... Este... En principio... Esto es un... Crucero... Dispara más distancia... Vale... Bueno... Pues sí... Realmente sí que había... Bichitos de estos... Pero bueno... Vamos a ver una cosa... Vamos a parar... Las naves de colonización... Modernizar en tierra... Modernizar en tierra... Vale... Esta que... Esta no... Es que tarda en modernizar... Me cago en su puta madre... Esa que está... Toma por culo... ¿Veis? No... Vale... Que modernice... Que me pone... Ya se está modernizando... Modernizar en tierra... Vale... Estamos modernizándolo... Todo... Tenemos... A ver... La cuarta flota... Sin misión... Segunda sin misión... A ver... La tercera flota... Sí que tiene misión... Porque realmente le hemos dicho... Que... Patrullar este sistema... Ojo nudo... Vale... Entonces tengo sistemas que son... Vitales... O que me interesaría que fueran vitales... Sobre todo los que están al límite de nuestra... Área de influencia... Como por ejemplo... Este... Aquí tengo... Que tengo aquí... Una mina... ¿Aquí qué hay? A ver... Vamos a ver este... En esta... Mira... Aquí tenemos que hacer... Caslon... Etcétera... Vamos a traer... La tercera flota... Aquí... Y la segunda flota... La primera flota... La primera flota... La primera flota... La primera flota... Que simplemente es una nave... En el sistema solar... Es una nave muy lenta... No tiene el salto este... Y tienen estas... Pero bueno... Vale... Hostia... Vamos a parar... Proyecto... Ahora sí que creo que podemos... Hacer el tema de... La colonización... Vamos a ver... Pero antes... ¿Qué podemos hacer? Sobre todo esto... Esto no estaría mal... Este... Y probablemente... Estas tres de aquí... Son... Son... Son costosas... Pero no... Mejoras en el command center... Y luego aquí... Y luego ya por último... El tema del... Del resorte este de los cojones... Entonces... En principio... A ver... Vamos a dejar que... Vale... Esto no... Cuando acabemos esto... Ya podemos mejorar naves... Ya haremos algún... Algún tipo de nave... Y... Lo que quería hacer... Que me parecía que era importante... Ah... Sí... El tema de la colonización... ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no me sale...? Vamos a mirar un momento... Un momento... Y en principio... Tengo... Esto... Y esto... ¿Vale? ¿Vale? Es esto... Lo que tarda en subir... Y océanos... ¿Veis? Pero en principio... Tengo esto... ¿Vale? Entonces puedo colonizar... Planetas... Continentales... Entonces mi pregunta es... ¿Por qué aquí... En colonias potenciales... No me sale nada? ¿Por qué no hay... Gaseoso? No... No me tocan los cojones... Ir uno a uno buscando... Pero en principio... Yo creo recordar... Está grabando... Creo recordar... Que teníamos... Algún planeta... No... Este es un planeta... Helado... Y las lunas... Creo que no se pueden colonizar... Roca estéril... No, no, no... Yo había visto uno... Yo había visto uno... En algún lado... Bueno... Lo buscaré fuera de cámara... Porque estoy... A ver... Estoy seguro... Esto tiene un buscado... Si aquí no sale... Que decir que no... Pero joder... A mí me ha parecido... ¿Veis? Este que... Helado... Planeta helado también... Está muy alejado... No está mal... Está bien hecho el juego... Los planetas gaseosos... Ya sabéis que normalmente... Se forman fuera de... A las afueras de los sistemas solares... Los sistemas rocosos... Cerca de la estrella... Roca estéril... Roca estéril... Bueno... Vale... Pues no... Lo más seguro que... La máquina tenga razón... Como siempre... Vale... Ahora... Aquí... Está abajo... Esto no lo había visto... Esta es la segunda flota, ¿no? Vamos a ver... Cómo está... Vale... Vamos a... Yo que sé... Eh... No pueden... Creo que han limpiado todo... Vamos... A ver... 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 No... Esto no... Vale... Vamos a dejar aquí... Yo supongo que... Me lo han limpiado todo... Eh... Esto lo podría destruir. O sea, que no sé de qué facción es esto. Estos son bastante... No, no, no creas, ¿eh? No me dan... Bueno, sí. La verdad es que están mejor que nosotros, ¿vale? No sé por qué no me deja ponerle y decir, ¿eh? Un bloqueo, ¿no? Regresar a la base, ¿no? Vamos a dejar aquí esta. Vale, vamos a acabar con el rollo porque... Una vez de construcción... Vale, esta ya llega a la base. Y esta es una... Transportando turistas, ¿ya habéis visto? Bueno, o sea que me jode que solo haya tres. Una vez de pasajeros. Con esto de momento hacemos. Vamos al tema de esto. Vale, esta ya está. ¿Dónde está esta? Esta está por abajo, ¿no? Vale. Y aún tiene... Vale, tiene huevo de combustible. Así que vamos a decir que venga... Aquí. Vale. Luego que venga aquí. Aquí. Siguiente misión. Vale. Ese ha acabado perfecto. Aquí. Siguiente misión. Vale. Para acabar aquí, ¿no? Vale. Entonces esto lo tenemos. Y ahora las naves constructores ya han acabado. Vale, perfecto. Y esta, como veis, ya es la última novedad. Y esto me va a llevar a ir directamente aquí. Y buscar esto. Esto es cojonudo. Una... Una... No, 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 no. Una base minera. Aquí. Vale. Pues esta nave... Y ya tiene... Y ya tiene su curro, ¿vale? Y así... Perfecto. Y así con todas. Vamos a mirar una cosa. Aquí no. Hostia, se me ha olvidado el tema del armamento. Pues vamos a seguir con los cazas. Vale. Y... Aquí, que es más fácil de ver. Naves del estado. Veis, ya tenemos 5-5. Uno. Las constructoras. La colonizadora que no hemos utilizado. Constructor. Todo esto se tiene que... Hacer refita aquí. Mostrar bases del estado. ¿No? Naves privadas. Veis, ya han mejorado todos. Grande, grande. Menos las naves de pasajeros. Aún no han mejorado. Porque las naves de pasajeros... Tiene salto 12.000 a un. Así que puede... Mejorarse. Lo que quiero ver es... Naves del estado. Editar. Si necesito... Ah, no, no, no. Va a seguir con este módulo. Es el que tengo aquí. Y no hay nada más que le pueda poner... Lo que pasa es que a lo mejor sí que le podía poner... Uno de estos, ¿no? Es que no lo sé. Por el entretenimiento y mierdas. De estas, estas naves son carísimas, ¿sabéis? Son caras de cojones. Entonces. Tengo un mogollón de pasta. Y la verdad, no sé. A ver, vamos a ver aquí un momento. La pantalla de expansión. Demanda de... Emeros cristal. Que esto ahora vamos a pillar. Pero bueno. Lo que pasa es que vamos a hacer alguna. Como tenemos dinero... Podemos venir aquí y asignar... Misión mercenario. Emeros cristal, ¿vale? Que nos vayan trayendo. Y en principio estamos a ver otra vez... La mierda esta de... Construir. Modernizar, modernizar. Explorar aquí abajo. Perfecto. Modernizar. A ver si con un pelín de suerte... No. ¿Veis? No ha salido nada más. De colonias potenciales. Y mira que ya hemos investigado... A ver. Estos no quieren... Esto lo que pasa es que eran bastante chicharreros... Creo recordar, ¿eh? Así que no... Bueno, tampoco penséis que... Mucho, ¿eh? O sea que no sé... ¿Dónde coño están? No sé qué podemos poner aquí. Si me damos un regalo... Ah, por 10.000 créditos no. Bueno. Mira. Estamos un poco mejor que estos. Y con estos no podemos hacer una alianza o... No están interesados. Y estos de aquí tenemos unos que... Se llevan muy bien con nosotros. ¿Veis que va cambiando? Esta es la relación que tienen ellos con nosotros. Y esta es la relación que tenemos... Tienen los demás con ellos. Estos están amistosos con estos. Porque, ¿veis? Supongo que les dejan... Eh... Poner retrofit, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Veis? Nosotros no tenemos nada con estos. Pero, por ejemplo, a estos les podemos... Porque estos son bastante chicharreros. Yo creo que en principio ya está, ¿no? Yo creo que en principio ya lo tenemos. Vale. Ya lo vamos a dejar aquí. Porque ya veis esto. Empiezas aquí a jugar, tío. De estas horas y horas y horas y horas. Me sabe mal porque teníamos que haber encontrado una... Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Por qué cojones viene aquí? ¿Qué es zamba con el motor antiguo? Con el diseño antiguo, ¿veis? Bueno, cuando acabe... Va, pero esto es un coñazo. Va a estarse siete días. Pues esta no. Esta se está modernizando. Vale. Y aquí ha llegado la... Mira, aquí llega esta. Tiene combustible, pero esta para llegar, si veis, no gasta casi nada. ¿Y aquí qué hay? Que esto está en rojo. ¿Estos quiénes son? Vale. Estos son amigos, digamos. Pero también os voy a decir una cosa. Ya puestos a que tenemos... Vamos a ver. Aquí. 13, 8, 5... Es cargueros grandes y hay menos. Y naves... Uff. Uff. Está bajando el tema, eh. Luego cuando... Vamos a poner... ¿Dónde está esto? Aquí vamos a fabricar más, porque el ocio... Ya veis que da mucha pasta. Y lo que no sé yo, porque las putas naves no... Del sector privado no suben más. Algo de... A ver si alguien sabe... Tengo un suscriptor que sabe mucho de estos juegos. Que me envía un mensaje, me lo diga. Y quiero empezar a colonizar, tío. A ver si... Nada. Siete planetas. ¿Veis? Aquí me lo dice, pero no... Por ejemplo, este tiene siete planetas. No puede tener un planeta... No, es que es complicado. Que haya sistemas continentales, como podéis ver. Bueno, mejoraremos el tema para... Vale. Esta está sin misión. Vale. A ver dónde está la puta nave. Vale. Vale. Retrofit en el punto más cercano. La tontería tiene que ser aquí al lado, ¿no? A ver. ¿Veis? Se ponen aquí, pero aquí no hace un retrofit. Y esto no sé si es un fallo del juego. Ahora sí. Vale, vale. Vamos a parar un momento. Vale. Para, 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 para. Un momento. A ver, vamos a ver bien por qué. ¿Quién coño me ha atacado? Yo aquí no he visto nada, ¿eh? Bueno, pues la nave esta de exploración... Que no hay problema. Entonces, vamos a ver. Eh... Vale. ¿Y este tío por qué me está jodiendo vivo? Sanciones comerciales, sanciones comerciales. Vamos a ver. Estos tíos son bastante más jugones que... ¿Veis? Este está satisfecho porque le permitimos... ¿Veis? Entonces, vamos a ver, a hablar con ellos. A ver si... Que nos mejoren las relaciones. Porque estar con estos es... Prefiero estar... Molestos, molestos. Satisfechos. Amistosos. Enfadado. Molesto, molesto. Más que nada, ¿veis? Estaba molesto por el estilo de gobierno. ¿No? Tiene sanciones, ¿veis? Con nuestros amigos. Que supongo que deben ser estos de aquí. Vale. Estos dos cabrones. No sé cómo le voy a ofrecer esto. Se suma así, mil. Vamos a dar quince. Y a lo mejor algo de investigación. Mira, 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 mira lo que... Vale, no deal. Vale, perfecto. Pero ahora dejarme que mire una cosa. Porque estos... Vale. Estos tienen tres colonias, ¿eh? Poca coña, ¿eh? Me parecen más incluso... Los dos son bastante potentes, pero... A ver... A ver, le vamos a dar... Diez. Veinte. Vamos a enviarle... Vamos a enviarle... Vale, no está asustado. ¿Y esto no sé? ¿El Grand Segal Empire? ¿Quiénes son? Estos... Estos, porque supongo... Este ya está furioso con nosotros. Veis que ha mejorado el... Y estos... A ver, dejarme ver. Estos están molestos con estos. Y podríamos... Claro, si hiciéramos una... Fuéramos contra estos... Pues estos se cabrearían, digamos. Y aquí podemos ver la relación que hay entre cada uno. Porque, claro, aquí están los nuestros. Estos son satisfechos. Estos son amistosos. Bueno, estos son satisfechos. Pero cambio, por ejemplo, estos... Me parece que no conocen a estos. Estos están enfadados con estos. Que a estos podemos ir para allá. Y enviarles un regalito. Para mejorar las relaciones. Y ir por estos cabrones. Vale. Lo haremos más adelante. Lo que sí que... Viendo cómo va... Vale. Entonces, vamos a parar un momento. Porque tenemos una nueva nave de exploración, en principio. Ya está. Aquí. Vale. Entonces lo vamos a llevar... A todo este sitio... A todo esto de aquí. Vamos a parar un momento. Vale. Esto no. No. Vale. Pues sí. Vamos a hacer todo este sector. Desde aquí. ¿Y esto qué? Vale. Desde aquí. Explorar este sistema. Siguiente misión. Explorar esta nube de gas. Aquí. Ojo. Peligro. Aquí. Siguiente misión. Explorar esta nube de gas. Explorar este sistema. Explorar este sistema. Vale. Otro más. Y luego que acabe aquí. Y aquí arriba. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora lo que me preocupa es... Aquí estamos. Las naves de construcción. Las naves de construcción. Vale. Vamos a traer esta. Este sistema que es una pasada. Pero mirad los cabrones cómo están. ¿Estos quiénes son? ¿Qué imperio era este, tío? Vale. Esto no Vale, de momento Podemos ir a por ellos, porque no me gusta Que estén aquí Los cabrones, porque van a por lo bueno Porque por ejemplo, si yo aquí quisiera ahora Vale, váyatela A ver Vale, sí que puedo construir igual que ellos Vamos a parar un momento Porque tengo esta lista Esta lista, y esta lista Vamos a por este sistema Y lo vamos a dejar aquí Vamos un momento aquí De banda del imperio Esto tenemos un huevo Y esto, esto, Kaslon Vale, vamos a ver que tenemos aquí Aquí supongo que Kaslon tendremos, ¿no? Y aquí que hay El Steel Vale, nada, esto es bastante común Aquí no hay nada Aquí que hay esto Que esto me interesa mucho Y esto también Aquí, pues mira Una de las naves va a venir aquí ¿Qué coño es esta? ¿Ya ha acabado? Si es la gilipollas Ya ha acabado Ya puede No Dejarme que mira Ah, sí, 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 sí Vale, pues Esta que está en la tierra Ya puede venir aquí Base minera de gas Aquí, perfecto Vale, aquí que tenemos Nada Aquí Nada LED Steel, ¿no? Aquí Steel Para eso piamos Es en el problema Este mamón aquí Esto, tío Esto, aquí Aquí es donde tenemos que ir ¿Ves? Hijos de puta No me dejan Que lo Quien va primero Lo pilla ¿Veis? No me deja Hijo puta Hijo de Puta, tío Me ha jodido Aquí Mira, había esto Qué cabrón Vale, vamos a ver si Bueno, al menos le hemos pillado Ese Pero el cabrón no se ha pillado El otro Vale, vamos a poner aquí Uno Vale, esta Aquí Vale, tenemos esto Esto Esta está modernizando Y nos queda una Que vamos a ver Qué coño Hacemos Vamos Aquí va Vale Perfecto Al menos si tienen que poner combustible Tendrán Uy, mira Me he dejado estos Pero bueno Cuando Aquí también voy a pillar El caso en este Que les den por el culo Pero bien dado Aquí no había nada Y aquí que había O sea que Ah, mira, había Mira, mira Esta a lo mejor tiene Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esto es muy bueno Vamos a coger la flota esta A ver si podemos conseguir Ay, coño Es esta, ¿no? Esta Ahí A ver A ver que nos acerque Ni Cristo Que esto es nuestro Vale, porque aquí hay El aculón Que va súper bien Que antes teníamos necesidad Y el Necrosstone Como veis aquí Pues No O no es un A ver No tenemos necesidad Y aculón A culón Tampoco Pero Si veis en la demanda Pues ha bajado De la última vez Que Bueno, mirad ¿Veis? No tiene mal precio Mirad esto Con lo que se paga Hijos de puta Eso creo que es lo que han pillado Esos mormones Hijos de la gran puta Aquí, eh, tío Ya me extrañaba Que no hubieran ido a por esto Porque han ido a por esto, tío Y que nos acerque nadie A este planeta Aquí no hay nada Aquí que hay Nada Nada Vale Vamos a ver una cosa Es esta mierda Se moderniza ya, tío A ver dónde está Bueno, va llegando Y tenemos naves Vale, sin misión aquí Vale Y Y la siguiente misión A ver si con un poco Mira, ¿esto qué es? Vamos a ver esto Ah, mira Que chula la nave La nave realmente chula ¿Veis? O sea, que ha desaparecido Hija de puta Vale Vale, vale Vamos a parar un momento Porque tenemos una nave De construcción Aquí libre Vale ¿Dónde coño está? Aquí Vale Pues tienes que venir aquí Urgentemente Y venir aquí A construir Una base minera Vale Ya lo tenemos todo Vamos a intentar este sistema O sea, que mira Los cabrones ya tienen Tres Muy buen sistema Vale Han completado la investigación Vamos a parar aquí Y ahora lo vamos a dejar Para el próximo día Porque esto empieza Que es una pasada Y Ya tenemos Esto Acordaros que quería hacer La mierda esta Pero visto que No hemos encontrado Muchos Planetas Continentales Para colonizar Y necesito colonizar Para expandir el imperio Lo siguiente sería esto Pero como veis Si me embarco en esto Voy a tardar Tres años Porque veis Necesitamos 3840 De Investición Comparado con los 960 Que nos ha costado esto O los 1920 Que nos ha costado esto Así que Diríais Bueno, pues entonces Cuanto antes mejor ya Pero Quiero acabar de hacer esto Por ejemplo Esto Y luego me gustaría Esto Ya los pongo en orden Porque son 480 400 Y 900 Son mil y pico ya Pero Más que nada este Porque no sé si nos permite Mejorar el tema De los nuevos científicos Vale Y en principio Ya está chavales Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando Voy a poner el play Para avanzar un pelín Es un pedazo de juego Ya veis que A medida que vamos Mejorando Ahora Esperad una cosa Porque tenemos la mierda Esta aquí Que no pasa nada Que esté aquí Pero Quiero que A ver si me deja Eh, eh, eh No, no Punto de R600 Más cercano A ver dónde coño va Vale, va ¿Veis? Va bien Va Eh Va Nos van a dar Hostia Es que no Han hecho un descubrimiento Que podía ser muy bueno Para nosotros Y tal 30.000 ¿Qué hacemos? ¿Lo pagamos? Tenemos pasta por un tubo Es decir Que eso no hay problema Pero bueno Quiero Quiero Subir la flota Así que Vamos a gastarnos la pasta En la flota Así que le digo No, gracias Y Y para el siguiente capítulo Pues Yo os digo Eh Vamos a A petar la flota Vamos a intentar Vamos a intentar Colonizar algún planeta Y Y como ya podemos Esto ya lo haré Fuera de cámara Ya tenemos Habéis visto Aquí Aquí está También máximo de la nave No puede ser 300 Cuando he investigado No No coño No he investigado Porque esta mierda Ha vuelto atrás Hijo de Es verdad Es lo que Vale Pues entonces De momento no Lo dejaré Cuando tenga 400 Entonces sí que Vamos a hacer Dos o tres modelos Más de nave Sobre todo de ataque Y vamos a Pegarle el pepinazo A la flota A ver si conseguimos Pues tepillarnos A algún imperio Esto nos está tocando Los cojones Vale Igualmente como veis Económicamente No vamos mal Eh Vale Tenemos un nuevo tipo De caza Podemos hacer Incluso podríamos hacer Ninguna relación contigo Habrá acabado ¿No? Vale Vale Pues estos ya En principio Me han dejado De tocar las pelotas Estamos en guerra Con un imperio Que no sabemos Donde estamos Vamos a parar un momento Porque si no ¿Veis? Vamos a mejorar Relaciones Esto no se puede Están enfadados Vamos a enviarles Estos no Estamos con estos Me da igual ¿Veis? Pero ¿Quién está Mal con estos? Estos Vamos a mejorar La relación con estos Vale Y ya está Bueno chavales Pues lo digo Lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Ya digo Es un juego complicado De donde los haya Es un juego profundo Le hemos puesto El mod este De Star Wars Que es muy parecido Al DV Doble Extended Con razas Etcétera Etcétera Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Dará like Ayuda muchísimo Dejadme comentarios Abajo en el vídeo Porque igualmente Aunque hay un juego Que ya hayas jugado Ya es la segunda Tercera temporada Que subo vídeo Es un juego Que es tan extenso Que probablemente Esté haciendo cosas Muy mal Pero bueno Así aprendemos Igualmente ¿Veis? En este menú de aquí Nunca Lo toqué al principio Pero no lo he vuelto A tocar De tener cosas Para ayudarte Porque ahora Estamos aquí centrados A ayudarte a A gestionar el imperio Porque imaginaros Llevamos Realmente estamos En una cuadrícula ¿Vale? Hemos empezado A movernos Alrededor de De una cuadrícula Y cuarto Alrededor de Imaginaros Cuando tengamos 6x6 Cuadrículas Es que va a ser una pasada Pero bueno Y veis Esto de aquí Que nos marca Debe ser algún mapa O alguna cosa de estas Que hemos comprado Los piratas Pero bueno Bueno chavales Lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Suscribiros Dará like Que ayuda muchísimo Y ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós